Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijera todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía? Un alma que me ha pasado Un alma que me ha pasado Un alma que me ha pasado Y no es payasada técnica, es decir Es Fer Clemte, de veras Me he quedado sobrecogido de la emoción Esto es Sigue Cominic Gracias Marzopas Lourdes Sambriz El doctor Oscar Armando García Pedro Cominic Arrodillado entre la diosa Equidad de género Nosotros le modelamos la canción a Lourdes Regresamos la próxima semana A ver Un alma que me ha pasado 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 La canción